El terminal granelero Puerto Banul, actual concesionario de la empresa portuaria San Antonio, tiene por objetivo contribuir al abastecimiento de materia prima de diversas industrias, que finalmente llevan productos como el pavo, carne de cerdo, pollo, pan, huevos, entre otros, a la mesa de todos los chilenos. Anualmente descargamos en Puerto Banul sobre medio millón de toneladas de trigo, las cuales van a la industria molinera de la macrozona central, donde se elabora fundamentalmente el pan, producto que tenemos día a día en las casas de todos los chilenos. Una vez que las empresas encargadas de trabajar con la materia prima entregada, tienen el producto listo para ser consumido. Estos pueden ser exportados en contenedores refrigerados desde el puerto. Actualmente, el concesionario registra una transferencia anual superior a 3 millones de toneladas y 12.000 movilizadas diariamente. Números que, según describen, son posibles gracias al trabajo conjunto entre los principales actores logísticos. Para Puerto Banul siempre ha sido relevante mantener la continuidad operativa, ya que a través de nuestro terminal de Puerto San Antonio se abastece la materia prima para necesidades básicas para nuestra población, no solo local, sino que nacional. La agroindustria de la producción de cerdos, pavos, aves, se abastece principalmente de nuestros productos, proteína cereal, que es importada a través del terminal. El recinto funciona las 24 horas con tres turnos destinados a la atención de naves provenientes principalmente de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Paraguay. Su infraestructura contempla una grúa PAM con capacidad de hasta 650 toneladas hora y una segunda de apoyo de hasta 450 toneladas hora. Nuestra continuidad operativa es posible gracias al eficiente desempeño de nuestros trabajadores portuarios, de los transportistas y de todos los trabajadores de la cadena logística.